Y así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, en el día de hoy les presentamos 3 grandiosos móviles super ventas y muy baratos que deberían considerar si están en busca de un nuevo dispositivo para este 2024. Así que si Otmi y Samsung se destacan con los móviles más vendidos para presupuesto muy ajustados, mi gente. Así que si estás buscando un móvil que sea bueno y barato, el listado de smartphones más vendido en Amazon esta semana podría ofrecerte la respuesta. Entre los más destacados, el Samsung Galaxy A15 y el Redmi Note 13 comparten el podio de los más vendidos, ambos con precios realmente accesibles, mi gente, así que aprovechen. La situación económica actual puede estar influyendo en la preferencia por estos dispositivos de bajo costo que están teniendo una excelente acogida por todos los usuarios. Así que los móviles económicos no tienen por qué ser de mala calidad. Hace unos años las diferencias de rendimiento entre gamas eran muy marcadas, pero hoy en día esto ha cambiado. Actualmente es posible adquirir un móvil de 200 dólares con un rendimiento general comparable a dispositivos que cuestan entre 800 y 1000 dólares. Estos dispositivos permiten disfrutar de una navegación rápida y fluida, capturar fotos de manera confiable sin cierres inesperado y visualizar la pantalla sin problema incluso bajo la luz solar directa, sin necesidad de hacer sombra con la mano. Así que vamos a iniciar con el Redmi Note 13 4G. Este smartphone de gama media ofrece un rendimiento decente gracias a su procesador Snapdragon 685, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjeta micro CD, con un diseño delgado de solo 8 milímetros de grosor y una pantalla AMOLED de 6,67 pulgada a 120 Hz. El dispositivo luce bien en cualquier situación, gracias también a su brillo máximo de 1800 nit. Además cuenta con un puerto para auriculares, o sea un puerto para auriculares, para eso que lo buscan. Una batería de 5000 mAh, mi gente, con carga rápida de 33 Watt. Y una cámara trasera Samsung de 108 megapíxeles que ofrece resultados bastante buenos. Así que este dispositivo tiene un precio de 150 dólares en la plataforma de Alice Express en su versión 4G. Ahora si quieren obtener la versión Redmi Note 13 5G, pues deben aumentarle 50 dólares más. Este en la versión 5G está por 200 dólares, así que ya ustedes saben. Y ahora continuemos con el Samsung Galaxy A15. Este modelo es el único de la lista que cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz y un pico máximo de brillo de 800 nit. Su procesador Helio G99 ofrece un rendimiento equiparable al del Snapdragon mencionado previamente, con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable. Resulta suficiente para el usuario promedio. La triple cámara de 50 megapíxeles le permite capturar fotos de buena calidad y su batería de 5000 mAh garantiza casi dos días de uso. Además, este móvil incluye un puerto de auriculares y conectividad NFC para apagos sin contacto. Así que este dispositivo lo pueden conseguir por 137 dólares, tanto la versión 4G como la 5G. Y por otro lado tenemos al Redmi 12 4G. Por menos de 100 dólares, este smartphone de Xiaomi ofrece conectividad NFC y puerto jack de auriculares 3,5 milímetros. Una batería de 5000 mAh que asegura hasta dos días de autonomía. Con grosor de 8,2 milímetros, el dispositivo incorpora una pantalla LCD de 6,79 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. Resolución Full HD Plus y protección Gorilla Glass. El chip Helio G88 proporciona un rendimiento notable para su precio. Complementado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable, lo que garantiza una multitarea decente. La cámara trasera Samsung de 50 megapíxeles es incluso superior a la del Galaxy A15 4G. Así que estos son los tres dispositivos super venta actualmente. Así que espero que el video les haya gustado y los dispositivos están bastante bien para sus precios. Así que esto sería todo mi gente. Recuerden suscribirse si no lo están, dejen su like y comenten. Así que nos vemos en un próximo videíto. Bye bye.